Esta intervención divina con el juicio final va a hacer que esta persona tome una decisión muy importante. Está en la carta de los enamorados. Los enamorados representan el libre amedrío. Es como que le pregunta o se cuestiona esta persona, ¿no? El tener la oportunidad de tener su libertad o de quedarse donde está. Porque ahora se da cuenta que está bajo un trabajo energético, la carta del diablo. Es que esta persona se da cuenta que fue llevado como por una tentación, como alguien que lo atraía, energéticamente, por supuesto. Pero ahora se da cuenta del trabajo. Una intervención divina hace que esta persona, tu persona especial, abra totalmente los ojos, me dice. Tú eres su familia. Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sara Luna Esotérica. Nos vamos al día de hoy, una lectura de amor para ustedes, para ver qué es lo que viene en el alma, el corazón y la mente de tu personita especial. Hacia dónde va la relación que tiene contigo o la conexión, ¿ok? Para eso te voy a pedir en este momento que traigas la imagen de tu personita sin ningún tipo de apego, dolor ni resentimiento alguno para poder conectarme con su energía, ¿ok? Recordarte también que estas lecturas son totalmente atemporales, no tienen tiempo de caducidad. Da lo mismo si tú lo miras ahora, lo miras de que un mes o de que un año. Si esto aplica para ti en este momento, el universo te está trayendo de alguna manera para que puedas conectarte con esta lectura. Algún mensajito de mente en los guías para ti. Recuerden también que son lecturas totalmente para la colectiva. No siempre aplica para todo el mundo. Mis amores, por favor, se aplica para ustedes bien. Si no entregan al universo, no pasa nada, puede ser para la próxima, ¿ok? Vamos a ver entonces en este momento la situación de tu persona especial, qué es lo que sucede entre ustedes, hacia dónde va la relación, la conexión que puede existir en este momento, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, me estás mostrando, corazón, de que la persona por quien tú estás preguntando es una persona a quien puede formar parte, me muestran como de tu familia. Puede ser que tú estés preguntando por un esposo, esposa, con quien tú tengas hijos. Me muestran que la energía, hay como una energía protectora muy bonita entre ustedes, como que la relación entre ustedes hubiera sido algo muy sólido, algo muy bonito donde la lealtad, la confianza, ha primado siempre en la relación de ustedes, ¿ok? Pero yo siento que esta persona tiene en este momento una gran pena porque yo lo veo como que realmente esta persona siempre ha querido ser fiel a su palabra porque lo veo con una vestidura blanca. Esta persona siempre ha sido alguien que ha querido tener paz en la relación contigo. Veo una persona, una energía masculina de un padre amoroso, de un buen esposo, de una persona leal. Pero algo sucedió aquí porque veo la cara triste de esta persona. Alguien rompió su confianza de esta persona o esta persona rompió la confianza, yo siento. Siento que puede haber roto tu confianza y en este momento como que está todo cubierto de nubes, como que esta persona no puede de repente levantar la mirada, verte los ojos. Hay algo que ha sucedido aquí, que a esta persona le está llenando de un profundo dolor, de una profunda tristeza. Yo siento que esta persona puede haberte fallado, puede haber cometido algún tipo de error que al día de hoy lo lleva hacia un arrepentimiento genuino porque me muestran como de un arrepentimiento, pero vamos a ver qué es lo que realmente pasó o qué. Bueno, a mí me muestran que esta persona en algún momento de oscuridad se encontró con alguien más. Alguien se acercó a la vida de esta persona, pero te digo que ¿quién se acercó a la vida de la persona, de tu personita especial o de tu pareja, es pareja? Fue una persona muy kármica, muy oscura, que me muestran que esta persona tenía que vivir ese proceso para la evolución de su alma, siendo que se puede haber encontrado con una energía muy kármica. ¿Era necesario? Sí, era necesario, me dicen aquí. Y en este momento esta persona está teniendo mucho conflicto con esta, me dicen, tercera persona, porque la primera carta me habla de la lealtad, me habla de la relación, de la familia, de la confianza, la seguridad, y la segunda carta me habla de relaciones kármicas. Me dicen aquí en mis seres de luz que alguien en su vida llegó, tal vez en el momento equivocado, pero esta persona cayó en la trampa de una persona totalmente negativa y oscura, quien de alguna manera lo atrajo hacia su vida, porque era necesario cerrar un proceso kármica, posiblemente esta persona puede haber venido de vidas pasadas y a esta vida con el fin de perjudicarlo, de darle una enseñanza de ser de alguna manera el maestro en su vida, ¿no? O sea, cada persona negativa que viene a la vida de nosotros es pues para evolución del alma, ¿no? Entonces ha pasado un proceso de mucha oscuridad de esta persona. Veo que, por eso veo una cara triste aquí, porque me dicen que esta persona traicionó tu confianza, nunca fue su intención, pero esta persona tal vez no se dio cuenta cómo puede haber sido envuelto por esta tercera persona, pero era necesario, me dicen, porque me están hablando de relaciones kármicas, la cual no es contigo una relación kármica, contigo me muestran una relación donde había armonía, donde había paz, y jamás esta persona se imaginó que iba a suceder esto, o que iba a caer en las redes, pues, de una persona totalmente negativa y kármica, es lo que me dicen. Es que esta persona de repente, mira, quiero que se den cuenta cómo de repente abre el velo, rompe el velo, para empezar a mirar las cosas, porque esta persona, yo siento que es alguien que se está preguntando qué fue lo que realmente pasó en mi vida, cuándo, cuándo, en qué momento me despierto, y no me hallo en mi casa, en mi hogar, ni con mis hijos, con una persona a mi lado, la cual siento mucha atracción, pero no entiendo por qué, he sido capaz de sacrificarlo todo, mi hogar, mi casa, no puedo entender, dice esta persona, se cuestiona mucho, porque extraña la relación que ha tenido toda la vida contigo, o la conexión que ha existido entre ustedes, y dice esta persona, si no nos deseamos muy grandes de volver, pero en este momento está envuelto en una energía muy oscura, y a pesar de la poca cordura que le queda a esta persona, que está envuelta en una energía muy oscura, esta persona decide abrir el velo y mirar la luz. De alguna manera esta persona busca la luz, busca la claridad, extraña mucho el hogar, extraña la familia, el vínculo que tenía contigo, esta persona lo extraña. Vamos a seguir barajando las cartas, ¿ok? Wow. Cayó en red de una persona muy mala, pero como te digo, yo creo que esto tenía que vivirlo esta persona, tenía que vivir esto porque necesitaba un crecimiento en su vida. Vamos a seguir viendo la persona, lo que en este momento le está pasando, siento que te puede haber abandonado, se puede haber ido de casa, y hasta ahora tú te preguntas ¿por qué esta persona te dejó? ¿Por qué se fue con alguien más? Me muestra que esta persona es alguien que en algún momento puede haber siento hecho como un pacto antes de venir a encarnar, alguien que tenía ya previsto venir a este mundo a vivir ciertas experiencias, y una de esas experiencias era un crecimiento, el transmutar energías, el renovar su vida, y siento que este proceso que está viviendo esta persona en este momento lo va a llevar a un cambio y a una transformación muy grande, pero te tengo que decir que esta persona se siente muy vulnerable en este momento, está muy vulnerable. Se siente totalmente deprimida, esta persona totalmente triste, esperando un milagro, esperando tal vez que toda esta pesadilla, porque esta persona me dice cada mañana cuando se despierta, de repente mira, abre los ojos y dice no estoy en el lugar que pertenezco, no sé qué hago aquí, no sé por qué estoy aquí, no sé por qué me siento tan atraído por esta persona, pero no es mi familia, no están mis hijos aquí, esta persona extraña mucho a los hijos, y vive pensando en algún milagro que pueda pasar dentro de su corazón. Vamos a seguir viendo las cartas preguntando los días y maestros aquí, muéstreme la situación por favor que está viviendo esta persona en este momento, la situación que está viviendo actualmente, qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sucediendo en esta persona, muéstreme por favor. Vamos a ver qué es lo que sucede en la vida de esta persona. Wow. Es que aquí me están mostrando que esta persona es alguien que ha sufrido como una especie de encantamiento. Alguien lo ha trabajado con energía de espejo, me dice, no sé por qué me están diciendo, pero lo han trabajado. Lo han trabajado con con 100 energías del bajo astral. El trabajo con espejos es un trabajo muy peligroso porque con los espejos se abren portales y lo que sale de ahí no es nada bueno. Y aquí hay una mujer que lo ha trabajado con espejos, lo ha atraído y siento que esta mujer puede haber abierto un tremendo portal de energías muy negativas. Yo siento que esta mujer que lo trabajó, lo hizo Drede para atraer justamente ese tipo de energías como para someterlo, como para es como dominar a tu persona especial. Esta mujer lo quiere dominar o lo tiene ya dominado. Esta persona es un alma muy vieja. Me muestran que esta persona en alguna vida pasada tuvo que vivir esta experiencia con esta tercera persona. Hoy en día ha aprendido. Y ha pasado ya por varias encarnaciones con el mismo proceso siendo trabajado por una mujer. Una mujer que viene y aparece en su vida para destruirla. Porque esta mujer tiene como un rincón dentro de su mente inconsciente que no entiende por qué le ha querido destruir la vida, lo ha separado de ti y hace yo siento que mucha maldad. pero es porque esta persona está muy obsesionada con tu persona me dice muy obsesionada. Vamos a ver qué más nos quieren decir los guías y maestros aquí con respecto a la situación actual con tu ex pareja. Maestros Ascendidos seres de luz ángeles arcángeles muéstrame por favor en este momento esta persona qué es lo que quiere quiere regresar quiere volver muéstrame por favor si está bajo trabajo de brujería esta persona. Vamos a ver más amores. Esta persona es tu cónyuge tu esposo tu esposa tú extrañas mucho a tu esposo tu esposo o más que todo me muestran como una energía femenina la energía de la emperatriz esta persona también te extraña tu persona especial te extraña extraña a la familia extraña a los hijos para él tú eres su emperatriz la madre de sus hijos hay una energía que viene de vidas pasadas reclamando justicia supuestamente entre comillas es posible que tu persona especial en alguna vida pasada la haya traicionado a esta otra mujer y es por eso que ahora esta tercera persona viene cobrándose un karma haciéndole la vida difícil porque aquí hay mucho dolor almacenado en la mente inconsciente de esta mujer tu persona especial en este momento extraña sufre y echa de menos ese matrimonio contigo esa estabilidad cuatro devastos posiblemente tengas una condición de vida pasada también con esta persona pero esta persona vive pensando mucho y sufre cada vez que se acuerda de ti cada vez que se acuerda del vínculo que formó contigo esta persona llora llora en silencio pero está en otro lugar es lo que me están diciendo pero vamos a ver si esta persona te engañó siete de espadas es que esta persona cayó bajo el desliz con una mujer que ya lo conocía o la conocía o que venía de vidas pasadas le arruinó la vida literalmente esta persona se dejó llevar cayó bajo el encantamiento el hechizo de una bruja me dicen eso y ahí donde está esta persona vive pensando vive queriendo a veces o como que te echara de menos y quisiera estar cerca tuyo pero no esta persona está trabajada y de repente no sabe por qué motivo cuando piensa en hablarte de repente como que hace cólera y dice no, no, no porque se bloquea me dice está muy bloqueada esta persona esta persona definitivamente corazón extraña el hogar que tenía contigo la familia la casa los hijos el perro el gato esta persona extraña todo lo que había o todo lo que hay dentro de de tu casa si esta persona ha sido tu esposo o tu esposa todo lo que habita allí esta persona lo extraña en algún momento esta persona ha pensado y dice yo quisiera volver a mi casa quisiera salir de aquí pero no entiendo qué es lo que me está pasando porque me siento como si estuviera enamorado de otra mujer pero no sé qué me pasa porque yo siento que que no tengo futuro con esta mujer con la que estoy que he dejado mi familia que he sacrificado demasiado yo quiero volver al vínculo que tenía con mi pareja dice esta persona hay una inestabilidad muy grande un dolor muy profundo y si lo veo con otra persona pero me dicen que esta persona se dejó llevar se dejó llevar de alguna manera sin darse cuenta que esta persona lo llevaba a un a una energía totalmente baja de baja vibración es como que esta persona vino a a llevarse a tu persona con brujerías con trabajos trabajos con muertos me dicen no sé para quién va a ser pero esta persona tuvo la intención de sacarlo de tu vida porque se sentía muy atraída por tu persona tu persona tal vez siento que se dejó envolver o se dejó llevar pero no hay sentimientos amorosos reales dentro de esa relación que puede haber formado tu persona especial no hay sentimientos que sean genuinos no nada la muerte me habla de la transformación que tanto te dije que ha tenido que venir a vivir tu persona como parte de un aprendizaje de vida esta persona tiene de alguna manera están pidiendo como que esta persona evolucione crezca porque siento que es alguien que tiene mucha capacidad una persona muy inteligente muy amorosa ahora con esta pareja con la que está se siente terriblemente sola esta persona se siente enfermo está pasando su noche oscura del alma y no sabe cómo salir de él así se mantiene esta persona como tratando de es como alguien que de repente trata de acercarse a ese árbol ese árbol es la familia es como que quiere nutrir ese árbol es como que quiere regarlo es como que quiere estar pendiente de ese árbol ese árbol es la familia pero su mente inconsciente hace que cuando ustedes quieran hablar ustedes terminen peleando y por ese motivo esta persona retrocede pero sin embargo esta persona siento que ha llegado a un punto de sentirse tan mal de sentirse tan solo tan sola que no concibe en su cabeza en su mente el hecho de como de perderte como que quiere volver contigo pero se siente muy confundido pero dice yo amo a quien es mi esposa ¿por qué? ¿por qué? siento que no me puedo ir de este lugar porque siento que estoy atrapado en este lugar rey de espadas aquella alguien que va a romper ese velo viene como un guerrero un guerrero de luz me dice una persona muy muy líder muy fuerte en el sentido de que quiere arreglar algo algo que sabe esta persona que no está bien lo quiere arreglar aquí vamos a seguir con las cartas esta persona va a acercarse a ti corazón por más que pueda estar trabajada esta persona quiere darte una comunicación quiere decirte algo yo siento que va a haber esta comunicación pero también siento el bloqueo que existe entre los dos como que esta persona quiere abrir un vínculo de conversación inmediatamente se corta es lo que me están diciendo porque está trabajada esta persona pero esta persona vive pensando en liberarse liberarse de esa pesada carga cerrar ciclos que me dicen que son ciclos cármicos el que está viviendo esta persona es un ciclo cármico una conexión de vidas pasadas que la tiene contigo con esta tercera persona es posible que una vida pasada ustedes hayan estado juntos me dicen los tres como peleándose o como tratando de quitarse la pareja pero me están diciendo mi día es aquí que esta persona en este momento viene echarte de menos te echa de menos esta persona con la que se metió tu persona especial es alguien que lo ha trabajado pero también llegó a su vida porque tenía que vivir un destino con tu persona ok ya se termina el ciclo ya se cierra la carta del mundo me habla del cierre ya de de ciertas situaciones emocionales amorosas o de salud acá esta persona en algún momento te dijo adiós y te dejó de más frío de los inviernos tuvo que retirarse tuvo que irse pero ahora está pensando mucho en lo que tenía contigo en lo que formó contigo en los hijos en su trabajo en todo siento que alrededor de la cabeza de esta persona hay muchas cosas demasiada información demasiado que en este momento ha abierto los ojos ya el velo se ha desvelado toda la verdad y esta persona está mirando con otros ojos ahora porque se está dando cuenta de la manipulación se está dando cuenta de que esta tercera persona tenía me dicen ciertas conveniencias como para meterse en el medio pero si te digo que tu persona especial y esta mujer tienen ambos la energía de los reyes de espada por eso te dije que esta persona estaba destinada a llegar a la vida de tu persona especial tal vez esto es algo muy chocante pero siento claramente lo que me dicen mis guías aquí esta mujer estaba de alguna manera destinada a aparecer en la vida de tu persona y mira como está en este momento mira los bastos que tiene que cargar mira toda la pesada carga que tiene con esta tercera persona pero siento que poco a poco va empezando a abrir los ojos y a comprender muchas cosas que antes no podía entender va a tomar una decisión muy importante que va a demarcar mucho un antes y un después yo siento que tu persona quiere cerrar ciclos totalmente y dejar esta persona quien ha estado en algún momento o sea quiere dejar totalmente atrás todo y quiere tomar la decisión porque toma la decisión no solo de darte comunicación sino de el querer buscar un diálogo me dice vamos a seguir viendo aquí está la energía de la templanza que nos habla de un momento de paciencia de un momento de cordura de un momento de estar pendiente por buenas nuevas por buenas noticias y esta persona ya se siente tan estresada estresado por una situación mira muy fuerte en su vida nueve de espadas porque esta persona llega a un punto de no poder más de querer salir de allí de mirarle a la cara a la persona y decir yo no te amo pero esta persona piensa que por ahí puede estar enamorada pero yo siento que en su cara con su propia boca se lo va a decir no te amo no sé qué hago contigo me dice que esta persona abre los ojos uy 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 esta es una carta muy rápida el caballero de paz una carta muy fuerte muy agresiva y de un momento a otro esto va a salir porque esta persona le va a decir adiós no quiero estar contigo vete mientras que esta persona no tal vez tenga que pedir perdón de algo que no hizo pero siento que esta persona tiene que conectarse de alguna manera con una energía alta para poder cerrar ese ciclo porque hay un dolor muy grande dentro de esta persona siento que va a pelear energéticamente ahora que empieza a mirar desde otra perspectiva porque sea desde que se rompe el velo esta persona se da cuenta del trabajo que le están haciendo tras mamalinas se da cuenta de lo que están haciendo frente de él sin darse cuenta porque a esta persona le han trabajado terriblemente su energía yo no siento como que esta persona hubiera buscado esto no amores míos si yo veo que esta persona ha caído por un deslillo se los digo pero siento que esta persona ha caído víctima de una bruja de una persona kármica que viene de vidas pasadas a cobrarle por una venganza por algo que siente y justifica a esta persona que tu persona especial le debe no siento que haya amor entre ellos dos vamos a ver que trae el juicio final el juicio final trae en esta persona tu persona especial la necesidad la ansiedad que tiene por arreglar las cosas contigo esta intervención divina con el juicio final va a hacer que esta persona tome una decisión muy importante está en la carta de los enamorados y los enamorados representa el libre amedrío es como que le pregunta o se cuestiona esta persona ¿no? el tener la oportunidad de tener su libertad o de quedarse donde está porque ahora se da cuenta que está bajo un trabajo energético la carta del diablo es que esta persona se da cuenta que fue llevado como por una tentación como alguien que lo atraía energéticamente por supuesto pero ahora se da cuenta del trabajo una intervención divina hace que esta persona tu persona especial abra totalmente los ojos me dice tú eres su familia todo lo que tiene esta persona es de copas quiero que se den cuenta que esta persona cuánto realmente siente que ese amor que tiene muy en lo profundo que pertenece a ti esta persona sabe que su amor el amor tuyo le pertenece a él es lo que me están diciendo las cartas esta persona ahora se ha puesto a investigar se ha puesto como a entender tal vez muchas cosas que tú le explicaste le comentaste esta persona está evaluando qué es lo que va a hacer con su vida si sigue hacia adelante o deja esta persona pero me dice que ya esta persona ha tomado una decisión y dice no a mí me sacaron con trabajo mira que el page de paz es una persona que investiga y llega a darse cuenta de algo clarividencia y se da cuenta que realmente hay algo negativo ahí eso es lo que me está mostrando pero vamos a seguir con unos oráculos más que de verdad que siento que esta persona está yo la veo como enferma sin ánimos porque yo siento que esta persona te está extrañando te está echando de menos vamos con estos oráculos siempre me preguntan la energía de que signos he visto bueno vamos antes de pasarme los oráculos Libra Cáncer Capricornio Scorpio Scorpio Tauro también ok puede ser cualquier otro signo soviacal también mis amores pero sé que a ustedes les gusta que les diga los signos soviacales vamos con un mensaje muéstreme por favor que es lo que tiene que saber mi consultante esta carta dice en el fondo de tu corazón ya sabes la respuesta dice haz haz lo que se sienta bien esta persona te dice que tú ya sabes la respuesta que tú sabes que tu corazón le pertenece a él me dice tú sabes que esta persona nunca dejó de amarte pero cayó en desgracia desde que se le cruzó esa persona quien lo atrajo con trabajos la persona quiere que sepas que que tú ya conoces la respuesta y que y que su respuesta es un sí que sí te sigue amando a pesar de todo y que sí va a regresar y que sí quiere estar con sus hijos vamos a las iniciales de esta persona ok me dicen que tú vas a tener pronto noticias de esta persona el teléfono si tú has bloqueado a esta persona desbloqueala tres días me dice esta persona me mostraron la carta del milagro que tú vas a ver un milagro me dicen tal vez algo inesperado pero tú vas a ver el milagro me dicen vamos a ver las iniciales de tu personita ok tengo la letra r la g v o ve chica la g otra vez la o la a se repite la d se repite la g y la letra t amores míos es todo lo que tengo para ustedes si les gusta esta lectura regalenme un like suscríbanse a mi canal activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo y también quiero pedirles a todos aquellos que tienen página de facebook por favor este este facebook que ven aquí es un facebook que me roba a mí mi propiedad intelectual son ladrones sinvergüenzas suplantadores de identidad todos son lo peor son delincuentes mis amores por favor denuncien esa página falsa para que esta persona no siga estafando mucha más gente a mi nombre les ruego por favor de todo corazón a que tiene facebook por favor haga denuncia esa cuenta si bueno amores míos es todo lo que tengo para ustedes muchas gracias por sus lindos comentarios gracias por suscribirse si eres nuevo te invito a hacerlo te invito a suscribirte será hasta la próxima bye bye